como tal de youtube y bienvenido servido para cada esta vez de asas que el robo y bueno como ya les prometió como lo prometió el especial está casi terminado así que bueno estamos aquí en otro vídeo por el canal esta vez se suscriben robo eso ya lo dije bla 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 y estamos aquí y vamos a buscar el segundo cofre enterrado así que bueno vamos a escribir las coordenadas ya no es el lápiz y 7 40 y 9 como 6 25 bueno si es 49 a ver 6 cuarenta y nueve 6 ve 7 49 madre mía que soy 7 49 me pasaba me pasaba 7 49 6 25 un poquito para acá y 6 25 maravilla 6 25 6 25 dorpes 6 25 7 49 bueno esta isla fast travel vamos vamos a teletransportar nos saben que en la época de los piratas pues ellos tenían su tecnología no así como no vamos a matar vamos a teletransportar nos con un poquito de manzana no es aquí en la isla fue el último y no fue a ver que tenemos aquí aquí tenemos un punto rojo bueno no tenemos la gran cosa solamente un fragmento del ánimos y un checkpoint el color ay pero qué bonito lo mataría pero no 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 4 tú tener que es un videojuego pero no es para tanto sí éstrita está fácil está fácil es simplemente venir aquí ahora vengo digo que fácil y es la vaina no se ve tan difícil aquí estamos muy bien perfecto entonces venimos aquí hasta el chat con ese al lado mío muy bien subimos por aquí y ahí como con las escaleras de esas en piedra está súper lindo miren ojo con el águila ojo con el águila miren qué lindo no lo no lo quiero matar si eso pensaron pero miren qué lindo subimos por la noche point y vamos al punto rojo que está en el mapa que me da curiosidad y después de eso pues buscamos el cofre oculto me quiero y bueno estamos y para mentir a más como con la sincronización porque me relajo más así que bueno que dice r1 x y él un alce muerto y es que eso es quien me conviene así que lo maté por ejemplo eso de que me conviene el skin madre mía pero qué macabro esto esto tuvo que haber sido una actualización nueva porque eso no pasaba antes un cofre este es el punto rojo que se han abierto más cosas hombre una vez que le doy sincronización aparecen un montonazo de cosas que no estaban un hombre ahora sí lo siguiente este cofre madre mía todas las cosas que son desbloqueados cuando hice el checkpoint y no sé para qué es esto y esto es como que cuando vas a casar te pones así así es así como que me salió un poquito de desplomado pero no sé pero no es que a veces ustedes saben bueno dejemos un monte para allá sería y a ver si me deja coger esto muy bien a ver alce estaba por aquí no da igual y como el otro cofre lo tengo cerca un poquito para adelante pero qué pero qué ahora sí muy bien ya estamos cogemos el cofre que está aquí no me dio la gran cosa luego el medio en verarlas bueno a ver qué más tenemos por aquí madre mía otro mapa hoy hoy y ese loco y típicamente aquí en un cadáver el mapa y hay 22 de estos así que un molino hasta debe ser fácil porque solamente hay que buscar el molino y detrás del molino pues ahí está así que bueno veamos el que tenemos ahora mismo una roca gigante con cuatro palmas busquemos una roca como que ya lo encontramos no una roca gigante con cuatro palmas a verlo desde lejos no y este riesgo del cangrejo una roca gigante y cuatro palmas yo creo que aquí es como cojamos este fragmento de la minús como aquí muy bien perfecto y debe estar por aquí vamos ahí lentamente dice que cuando encontremos las cuatro palmas debe de estar si no me equivoco y es aquí vamos lo de lejos se parece no si ahí está esa piedra esta piedra que ven aquí creo que es esta o esta uno de esas dos es esa así que esa quiso la debería de estar exactamente por aquí mismo derecho estrella vamos ahí lentamente por aquí debe de estar aquí ajá aquí está madre mía somos los excavators Diego Diego y Dora Dora la exploradora madre mía se me traba la lengua ahí estamos venga que tenemos un plan y 3.000 un plan que es un plan ok muy bien bueno las siguientes condenadas aquí marines de la USA a ver a ver 442 no tomo mucho sentido lo que dije pero 142 118 442 comemos manzana y lo seguimos primero las las coordenadas x y 442 442 que sería esta 4 me imagino que es aquí no 442 ajá y ahora las coordenadas x 118 lol lol pero es que aquí no me deja pasar como voy a venir acá 118 pero como yo voy a venir aquí hombre 118 442 118 442 118 como yo voy a ir si no puedo eehhhhh 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 bueno y yo estoy aquí madre mía gente que me va a dar un lleno ya mismo vamos a ver un fast-draven comemos manzana mmm porque tiene como que límite el video 3 a 7 pero bueno estamos aquí hay un contrato de asesino ja parece que aquí me pueden contratar y aquí no creo que haya venido mmm para mi que si en una misión pero no lo sé no lo sé vamos a ver claro pues estoy quiero vender unos artículos madre mía me dieron 2.800 algo aquí en barriles 3.000 lol y en productos de cacería quiero vender esta piel de alce estos huesos no lo sé no lo sé no lo sé y esta piel de cocodrilo ya 17.521 euros bueno a ver que decía que nos pueden contratar son me imagino que eso será como una misión no game on y low asas en contra a hammer aquí voy a tomar el camino rápido cual es ese pues este por los techos porque desde abajo hay mucha gente sou o sea me siento haciendo parkour aquí porque no sé si a ustedes les pasa bueno a mi yo es que lo hago al propósito porque me gusta concentrarme tanto y tanto en los juegos que yo siento que yo estoy en el juego entonces pues me siento como que más ambivo bueno no con